Pendejo Bueno, ahora sí, pues pasemos al intro Ya, esta vez no prometo interrumpir el intro, ya puedes pasar Eeeh, muy buenas a todos ustedes, estamos aquí con... ... que mierda con esa frase, el hijo... Estamos aquí con el especial de 40 suscriptores, ya estamos nada más y nada menos más cerca de la meta de los 100 suscriptores Y bueno, pues iba a decirles que muchas gracias por el apoyo que nos han dado al canal Se ven los likes, se ven las situaciones de los videos Se ven sus comentarios Y se ven las views Bueno, últimamente no es que Ha tenido muchas views Acaso con el Pokémon Go En la primera parte Pero el segundo Su puta madre Bueno, ¿hasta cuánto acá tiene más visualizaciones que eso? Bueno Y pues nada, quería agradecerles De todo corazón Agradecerles Muy plenamente De que el apoyo Y pues que han decidido darle una oportunidad A mi pequeño rinconcito Donde pues yo Hago este hobby de subir videos a Youtube Y pues nada Eso las voy a hacer directo Ya son más de 40, muchas gracias Nos vemos Bueno, no, ya No, bueno Muchas gracias a la gente que se ha decidido suscribir a mi canal Pues porque La verdad es que es un canal pequeño Es un pequeño youtuber Que pues apenas va empezando Apenas ya vamos en las primeras mil views Llevamos por las más de las mil views Y sobre todo Esto Así es El canal ya ha generado ingresos He generado 0.04 centavos de dólar Bueno, es una mierda de cantidad de dinero Sí, pero pues Significa que ya estoy generando dinero Si no, pues para eso nos metemos todos Bola de pinches Que significa que haya generado 0.04 centavos de dólar Significa que genere 0.58 centavos mexicanos Algo un poquito más de esto Y un poco menos de un peso Sí, es Una cantidad Un poco mierda Pero pues De ahí se empieza Y bueno Este, pues ¿Qué va a pasar en el canal? Pues ya en el canal Este Voy a dejar de subir un poquito Pokémon Go Ya tengo algo así Regrabado Pues Porque Sinceramente pues A mí todavía me está me encantando Esta mierda de Pokémon Go O sea Entra al puto YouTube Pokémon Go El Facebook Pokémon Go Entra a mi casa Está mis hermanos con el Pokémon Go Con el puto Pokémon Go O puedes ver otra cosa Pero bueno Hablando de cuenta Yo también Gané suscriptores de eso Así que No espero que yo tampoco Me ponga mis pinches moños Bueno En el caso Este ¿Qué va a pasar Con lo que es en el canal? Pues en el canal Ya voy a empezar A terminar Unas cuantas series A hacer el contenido Que antes había subido Por ejemplo La serie Super Raton Cat Ya voy a subirla Antes de la parte Después de este video Que va a ser la última Sí pues Porque el juego No es que me haya Así Este Dado ganas De subirlo de nuevo ¿Verdad? No es mal juego Pero pues Tampoco es que Me den muchas ganas De estarlo subiendo A cada rato Es más que un juego Para jugarlo individual Y no estarlo subiendo A YouTube Así que pues Yo voy a subir Hasta la tercera Y última parte Se los voy a tocar Y será todo Y empezar a subir más videos De hecho Hoy no he grabado nada O sea Lo último Lo que voy a grabar Es este especial Vaya verdad Y pues Empezar a grabar Porque ahorita No tengo nada De contenido Que digamos Y aparte pues Mañana me voy a ir De viaje Así que voy a tener Que editar mucho Bastante Así que Lo más probable Es que suba video Hoy A lo mejor Mañana Y ya en una semana Pues voy a estar Algo inactivo Sí También es un aviso Del canal Así que pues Para que me perdonen Porque no voy a estar Subiendo Así que para que me perdonen Porque no voy a estar Subiendo mucho En el canal Esta semana Y ya en la última semana Vacaciones Pues hay que disfrutarla Y qué más Ah sí Y también voy a enviar Saludos A mis Queridos subs Bueno ya Quiero enviar un flow A José Torres Pérez Pérez José Pérez Si así te llaman Bueno discúlpame Porque no Puedo anunciarlo Bien No me acuerdo No quiero agradecerle A este chavo Pues porque me ha estado Apoyando Me ha estado Comentando mis videos Y pues Le ha estado Dejándole sus likes Sus recomendaciones Muchas cosas Y pues yo espero Que también en mi canal Salga Haga ese tipo De interacción Al igual que ustedes También me pueden Recomendar juegos Que no sé Pues que ustedes quieran Siempre cuando sean Lo que es de Android Pues que Yo no es que Tengo una capturadora De Mi consola Así que Si soy pobre Marisa pobreza Y bueno Pues esto Vendría siendo todo Y pues Le agradecerles Ya últimamente Ya he estado Más cerca De la meta De los Bueno Ya de la Cerca de De la meta De los 100 Suscriptores Ya vamos Por los 42 Si he checado Ahí A ver Si Son 42 Suscriptores Muchas gracias A todos Que va a poder Cuestrarme al canal A los likes Las recetas De los videos Todo Y pues nada Será todo Yo me despido Yo soy Adriane101 Saben Pensándolo bien Diciendo mi nombre Aquí Es un poquito extraño Pero es que Debería cambiar El nombre No creo Bueno En el caso Es que pues Ya esto será todo Este Dele like Si te ves Si te ves Si te ves Pazando por mi canal Y espero que Hayan gustado el video Como Yo al hacerlo Como siempre Y pues Nos vemos Vamos